Sandra Manzón, es concejal en el ámbito de la capital tecumana, está con nosotros. Bienvenida, Sandra, buen día. Hola, Fernando, buenos días. Bueno, pasaron las elecciones y hay una suerte de reorganización en el ámbito del Consejo Deliberante. ¿Qué valencia se hace de la tarea del Consejo Deliberante? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, la verdad es que a nivel institucional es preocupante. Bueno, nosotros que somos el oficialismo en la ciudad, en la capital, de la misma alianza del intendente de Cambiemos, Acuerdo para el Vicentenario, no tenemos la mesa de conducción, ni siquiera es una mesa de conducción plural que está integrada por los diferentes bloques políticos que integran el Consejo Deliberante. Creo que claramente se vulnera la voluntad popular, no es esto lo que los vecinos han votado en el año 2015. Tenemos una predominancia y una hegemonía absoluta del PJ dentro del Consejo Deliberante. Y esto no es lo único. El otro inconveniente son las comisiones, la conformación de las comisiones, y sobre todo si hablamos de las comisiones neurálgicas, hablamos de Hacienda, de Peticiones y Poderes, de Obras Públicas, de Tránsito y Transporte. ¿Qué están encabezadas por la oposición? Ha sido absolutamente cooptada por la oposición, absolutamente cooptadas por el PJ, no tan solo encabezadas, presididas por ellos, sino con mayoría absoluta. Para darte un ejemplo, cuatro de ellos sobre uno de nosotros. Comisiones integradas por cinco son cuatro PJ, cuatro del bloque Tucumán Crece. ¿Qué papel tiene Forza Recomunicada en estas discusiones? Y el papel, la verdad, es un papel muy pobre, muy triste a mi entender. Porque es como el fiel que inclina la balanza para un lado para el otro. Yo creo que el voto de la ciudadanía ha sido muy claro y ellos no lo han entendido. Los dos integrantes de Fuerzas Republicanas se los ha votado para que sean ellos el equilibrio entre estos dos grandes bloques mayoritarios, que somos el Aguardo para el Bicentenario y el bloque Tucumán Crece. Y ese papel y ese rol ellos no lo han entendido. Está claro que han votado con el PJ para la elección, para este golpe institucional, que digo yo, porque además de una manera absolutamente irregular que una concejal del mismo signo político de ellos que venía desempeñándose en el cargo de quien hoy es presidente, el señor Armando Cortalesi, haya desaparecido así, directamente sin poder despedirse de su banca en el Consejo y haya asumido directamente Armando Cortalesi. Así que me parece que está muy claro que esto es un claro avasallamiento institucional y que lo que se ha pretendido, más allá de una reunión que hemos tenido cordial en términos cordiales y correctos, muy corta en la Intendencia, que el Intendente nos recibió. Sí, participé porque el señor Presidente hizo extensiva esa invitación a todos los concejales y fue a saludar, a presentarse ante el Intendente. Ha sido cordial, ha sido correcta, muy serios todos estábamos, la verdad, en esa reunión, pero claramente es un avasallamiento institucional y yo creo que se tiene que terminar con esto de pretender entorpecer la gestión del Intendente Alfaro. Todo eso es política, pero la gente, el vecino de San Miguel de Tucumán quiere que el Consejo de Liderante trabaje y le solucione los problemas que tiene. Así es. Uno de los problemas es el del transporte, ¿qué van a hacer? La verdad es que ayer hubo una reunión express de la Comisión de Transporte, no sé si han dictaminado o no, pero luego tengo entendido que han recibido a los directivos de AETAT, acá se pretende un aumento de un boleto, un estudio de costos presentados por el sector empresarial de casi 16 pesos, 15 pesos con 98, lo que significa claramente un golpe tremendo al bolsillo del usuario, del vecino de la ciudad de San Miguel de Tucumán y también de la provincia, porque automáticamente una vez que sube el boleto, por medio de una resolución de provincia sube el boleto, también el transporte interurbano. Es muy grande la problemática del servicio de transporte público, creo que es hora de resolverla, es un tema que yo se lo planteo al señor Intendente, al municipio y sobre todo al Consejo Deliberante, ellos están amenazando con efectuar un paro UTA, que yo digo son prácticamente socios de AETAT, o son una parte de su brazo armado por así decirlos, yo la verdad es que no temo a eso, creo que el señor Intendente tampoco, nosotros tenemos la ordenanza 400 barra 79, que es muy clara al respecto y que dice que en caso de algún paro o alguna rebelión, en este caso por parte de los choferes de líneas de colectivos o de las empresas prestatarias del servicio de transporte público, porque es un servicio de transporte público, Fernando, el Intendente tiene la facultad de caducar la concesión de estas líneas y yo creo que el Intendente tiene que hacer uso de esto, o en su reemplazo tienen la facultad los empresarios de reemplazar a sus choferes, esto es muy claro y creo que hay que estudiar muy bien el tema del aumento del boleto y habrá que buscar un equilibrio en esa cifra que se pretende, pero de ninguna manera eso importa. ¿Crees que el Intendente va a convocar a Extraordinarias para tratar este tema ahora? No lo sé, es la facultad del Intendente eso y es un tema que habrá que decidirlo con el Consejo Deliberante y hay que esperar en todo caso que esto tenga dictamen. Yo creo que esto no debiera ser un tema por el que el señor Intendente debiera convocar a Extraordinarias. Sí, hay muchos otros temas que les interesan a los vecinos, por supuesto el empresariado no debe ser usado como variable de ajuste en este caso, que les interesan a todos, pero hay que encontrar un equilibrio y realmente replantear el servicio de transporte público que queremos, que es bastante deficiente y yo creo que nadie se quejaría de este aumento si tuviera un servicio acorde y garantizado. Lamentablemente todavía falta mucho. Bueno, Sandra Manzoni, concejal, feliz 2018. Bueno, espero que nos veamos antes y que me inviten a desayunar, porque por ahí atrás me mandaron unas medialunas. ¿Qué sabe de Alfonso Prat? ¿Viene o no viene de Tucumán? Él está muy bien, seguramente mañana nos visite. ¿Va a andar por Tucumán? Va a andar por Tucumán. ¿Y qué quiere venir a quedarse? Él mañana no viene a quedarse, venimos a hacer algunos trámites, algunas cuestiones que hay que finalizar, pero va a venir a quedarse, sí. Es al menos su mayor deseo venir a quedarse en la provincia. Que creo que si finalmente esta decisión está tomada, ya el año que viene lo vamos a tener viviendo en la provincia. Bueno, gracias por venir al programa a lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Sandra Manzoni, aquí en la mañana de la 7.